Está tambaleante el apoyo a la resolución de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para utilizar todos los medios necesarios a fin de forzar a Irak a salirse de Kuwait. La República Popular de China no quiere comprometerse públicamente a dar su decidido apoyo a la resolución. Primero tendrán que llevarse a cabo más negociaciones sobre la relación bilateral. Durante el aplastamiento de la rebelión juvenil en la plaza Tiananmen, Estados Unidos impuso restricciones al comercio con la República Popular de China para mostrar su rechazo a la violencia de las tropas chinas. El Congreso norteamericano se ha mostrado más crítico que la administración. Sus críticas tocaron al presidente Bush por no imponer sanciones más tásticas. Pero el presidente consideró que la posición estratégica de ese país reviste demasiada importancia como para crear barreras inquebrantables que hagan muy difícil la relación. Uno de esos escollos puede ser precisamente el poder de veto que tiene la República Popular de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En las horas que faltan para que tenga lugar la votación en el Consejo, Estados Unidos tendrá que encontrar una fórmula de negociación para obtener a cambio el apoyo chino. Gracias. 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 Gracias.